Hola que tal querida familia Natura, como siempre los saludo en ciclo 3, vamos a ver ganancias potenciales, vamos a hablar de franjas y sobre todo pues vamos a platicar también de los lanzamientos que tenemos en este ciclo que es muy interesante aquí en Natura. Y bueno comenzamos viendo lo que es Minatura por supuesto, vamos a apoyarnos de la revista como siempre y bueno vamos a comenzar. Tenemos ahí la portada y como sabrán pues estos primeros ciclos del año, ciclo 1, 2, 3, también incluso el 4 un poco, pues vienen siendo un poquito bajos también en venta, ya que bueno no estamos recuperando de las fiestas, de los gastos sobre todo, pero bueno a partir de este ciclo 4 en adelante ya vamos a ver un poquito más de interés por parte de los clientes hacia los productos por supuesto, es momento también de tal vez renovar la línea de shampoos, cremas, también línea de higiene, también maquillaje y cuidados faciales, entonces para el ciclo 3 que ya pues no está a punto de comenzar, vamos a apoyarnos de los lanzamientos y relanzamientos también que tenemos aquí con Natura por supuesto. Recuerden que aquí tenemos en pantalla, bueno se puede alcanzar a apreciar lo que sería el monto mínimo, obviamente pues queremos vender más, queremos generar más ingresos, este es como un parámetro para lo mínimo, pero bueno yo sé que ustedes pueden vender mucho más, ahí están los costos, gastos administrativos y listo, que vendrían siendo los costos de envío, ahora bien podemos ver aquí una historia de éxito también en lo que es la consultoría como siempre, siempre podemos ver testimonios y aprender sobre todo de qué es lo que está haciendo la gente para alcanzar sus metas financieras. Siguiendo con la revista, pues obviamente podemos nosotros descargarla, utilizarla, empezar a apoyarnos de todo el contenido, el material, sobre todo también hay material educativo, información Natura y también la posibilidad de mandar por supuesto la revista en formato digital en la que nuestros clientes pueden tomar el pedido y hacernoslos llegar a través de Whatsapp, de esta manera es más cómodo y nosotros podemos ya ir agregando a un pedido grande todos los pedidos, valga la expresión, agregando a un pedido grande todos los pedidos que tengamos en este periodo, en estos días que son inicios del ciclo. Como siempre también hay que tratar de adelantarnos y como saben pueden descargar la revista que sigue, la siguiente revista la pueden descargar ya incluso un ciclo antes para que puedan planear un poquito mejor lo que sería la estrategia de venta, aunque como siempre pues yo les envío estos videos, también les envío imágenes, incluso pueden ver imágenes y mandarlas por adelantado, las pueden descargar de la página que se llama Liderarte Natura, en Liderarte Natura pueden descargarlas, ya las guardan en su celular o en su PC para enviarlas y a una semana antes de que termine el ciclo poder ya ir tomando los pedidos de los clientes, es una forma para hacerlo. Entonces ahí está la recomendación, bueno vamos a ver entonces, pues ya vamos a entrar de lleno con lo que serían los productos, este ya es un relanzamiento, vuelve otra vez de forma normal la venta de este producto que es uno de mis favoritos. Kayak Ultra tiene un aroma muy fresco, especialmente digamos que destacado en lo que sería la primavera, verano, porque da una sensación de frescura en este tipo de climas que son más calurosos, sin embargo también tiene la posibilidad de colocarse en el refrigerador y nos brinda una sensación aún más fresca y cambia un poco también lo que sería el aroma del producto, de hecho aquí podemos ver los tonos, las notas y vemos que es un aromático moderado, acordes ultrahelados como del Ennis, realmente es muy especial, muy particular y está en presentación eau de toilette, femenino y masculino, ya listo para poder adquirirlo, así que pues esa es la recomendación de este ciclo, empezar a distribuir kayak ultra, vámonos entonces a enfocar rápidamente a lo demás porque esto lo podemos ver más que nada en el momento natura, así que vamos a verlo de manera rápida, vamos a ver en este caso ahora el lanzamiento, nuevo delineador mate, peel off, por un descuento por supuesto, y bueno aquí está la campaña de primavera, belleza del color en movimiento, así se llama, o campaña primavera también así lo podemos resumir, quiere decir que en ciclo 3, 4 y 5 vamos a tener la posibilidad de participar en esta promoción, pero de que se trata este tema, pues vamos a ver aquí, vamos a leer un poquito, dice sobre las creadoras, brota dentro de nuestra, nuestro, perdón, brota dentro nuestro la inspiración que nos habita, el calor nos avisa el cuerpo mientras todo florece a nuestro alrededor, es tiempo de respirar nuevos aires, aflorar nueva energía vital, nuestro espíritu evoluciona, somos fuente de belleza inagotable y creadora, florecemos y nos expandimos descubriendo nuestros propios colores, florecemos y nos sentimos libres, transformando nuestro ser, porque florecer es liberar el poder que nos recorre para seguir creando, belleza del color en movimiento, pues es un mensaje muy profundo, yo lo que entiendo es que esa sabiduría de la naturaleza, ese despertar de la creación viene acompañado de luz y eso lo podemos encontrar en la primavera, donde uno renace de momentos más fríos, incluso oscuros podríamos decirlo, grises, sobre todo en las épocas que estamos viviendo, no importa lo que pasemos, siempre vamos a renacer, vamos a tener un ciclo interminable de aprendizaje y de evolución, así es como es el universo, así funciona, es como el Ouroboros, es una serpiente que se muerde la cola, o sea quiere decir que es infinito, es un ciclo infinito y bueno pues ya viendo como Natura ha profundizado un poquito, vamos a ver que nos ofrece entonces con este renacimiento y bueno obviamente con el cambio de estación que sería ya la primavera, entonces vamos a ver aquí ciclo 2, perdón ciclo 3, 4 y 5, ser activos para automáticamente llevarnos esta mochila y la cartera, que obviamente está inspirado por la creación, la renovación, la luz y vemos ahí los colores también, amarillos entonces tenemos obviamente como tema principal lo que es la primavera por supuesto, de hecho ahí dice colección primavera 2021 y vemos también las ventajas de este producto, vemos ahí algunas características, aquí tiene unos compartimentos frontales, ya sea para tarjetas o para monedas también, con cierre, vamos a ver entonces en el caso de la mochila tiene un diseño pleglable, como pueden ver ahí, ahí están las medidas y bueno pues simplemente ser activos, lograr nuestra venta durante ciclo 3, 4 y 5 para automáticamente ganarnos los dos, en el caso de que nos falle uno, un ciclo no pudimos vender, se nos haya pasado también, pues solamente nos llevaremos la que es la cartera, si nada más hicimos en un ciclo de estos, del 3 al 5, pues no se va a poder pues aplicar la promoción, así que estar activos durante ciclo 3, 4 y 5, esa es la meta, vender el monto mínimo, obviamente eso implica más ingresos, pero también implica automáticamente llevarse este regalo, perfecto, ahí están las bases o la mecánica, como pueden ver, ok y lo mismo sucedió con lo que fue la maleta y el otro productito, que era una bolsita de manos, así como una mochila pequeña, es exactamente la misma mecánica, aquí la diferencia es que cambian los productos, entonces ese sería el enfoque para tener en cuenta en el ciclo 3, perfecto, vámonos entonces con lo demás que aparece en la consultoría, aquí podemos ver por supuesto el detalle o la descripción de lo que sería más belleza menos residuos y porque Natura también está muy consciente de esto, siempre lo cree externa en su filosofía y pues nosotros al ser embajadores de esta marca, pues también debemos de saber de qué se trata todo este movimiento de más belleza y menos residuos, ahí lo pueden leer, siguiendo ahora con esta parte, vámonos entonces a enfocarnos en lo que serían las franjas, recuerden que pues siempre comenzamos en bronce y obviamente al ser constantes con nuestras ventas se acumula un saldo para ir brincando a los siguientes niveles, entonces vamos a enfocarnos en lo que sería bronce, color bronce en la franja de 1600 y en este automáticamente nos llevaremos un lápiz en fibra para ojos, una pulpa hidratante para pies de castaña y podemos elegir entre dos colores de esmalte, puede ser el esmalte para uñas pitanga o esmalte de uñas montaña, ahí está, obviamente el precio o el valor de los productos siempre está rondando en lo que serían los 500 pesos, eso es algo muy bueno, ya que nosotros igual podemos venderlos y automáticamente esa ganancia sería del 100% para nosotros, vale entonces cuál sería la suma si alcanzamos este monto, sería de por supuesto 941, aquí está, entonces enfocarse a siempre o alcanzar como mínimo el monto de 1600, aunque bueno yo siempre les aconsejo que puedan estar entre 3200 que es más o menos el promedio que se vende en altura cada ciclo, sin embargo pues siempre hay algunas promociones que igualmente al hacer otro pedido pues se pueden aplicar, tal es el caso de un descuento en el envío, también participar en algunos planes comerciales, algunos proyectos que tienen ahí Natura, para sobre todo apoyar lo que sería pues la venta, vamos entonces al nivel de plata, 30% de descuento, 2400, podemos ver que tenemos ahí, ok, máscara de reconstrucción Ecos Murumuru, perfecto, y un polvo iluminador glow de la línea viva, entonces ahí ya la ganancia sería de 1703, sumándole obviamente pues estos dos, recuerden que este monto al superar 2400, entonces estaríamos llevando el nivel 1 de 1600, automáticamente estando en nivel plata, ahora bien, vámonos a lo que sería nivel oro, para un monto de 3400, obviamente nos llevaríamos estos dos niveles, más lo que sería este crono serum intensivo pro firmeza, este es un producto muy interesante, en el cual igualmente nosotros podemos utilizar y después vender, recomendar sus beneficios, ya que con este sí se pueden notar cambios muy perceptibles en lo que sería la piel, en el rostro, la piel del rostro sobre todo, entonces como les platicaba en anteriores videos, lo importante es enfocarse también en conocer cómo aplicar una rutina facial, que sea muy básica, cuidado de limpieza, hidratación, tonificación y posteriormente pues ya sería aplicar tratamiento como tal, ya sea específico o antiarrugas, entonces es importante tener eso en cuenta, la hidratación de la piel y sobre todo enfocarse a los productos que son más caros en este sentido, un tip para poder venderlos es tal vez comprar un repuesto, cuesta un poquito menos, 150 pesos menos que el producto como tal, pero puede ser una buena opción para empezar a recomendarlo, y ya después vender lo que sería el tratamiento completo o incluso solamente una crema, porque si puede ser difícil debido a su costo un poco ofrecerlos, puede ser un poco desafiante pero no imposible, y también la inversión que nosotros hagamos debe ser pues reditable, entonces lo que podemos hacer es comprar el producto o los repuestos y de esta forma regalarlos, o hacer lo que yo les recomiendo es comprarlos y usarlos nosotros mismos, porque los resultados se ven inmediatamente, son perceptibles, entonces para que la gente pueda disfrutar ese tipo de productos, pues lo mejor es que uno mismo los esté probando, entonces de esta manera se genera interés y listo, ya podemos encontrar la venta que estamos esperando, en el caso de los cuidados faciales, bien entonces bueno vámonos ya al siguiente nivel que es el último, estando en platino pues ya automáticamente al hacer un pedido de 6400, pues vemos que aquí está un set muy completo, recuerden que esto siempre va muy de la mano, va de la mano en el monto de ventas que en promedio tengamos, si por decir estamos entre los 8000, 6000, 7000 cada ciclo, obviamente es que el nivel platino es en el que vamos a estar llegando más rápido, más rápidamente y obviamente ya accedemos a unas ganancias muy superiores, tengan en cuenta que por ejemplo podemos ofrecer un kit o una venta de 1600 a una familia o a una persona, y tener más clientes para que esto se duplique, es decir, si logramos vender 3 o 4 de 1600, recuerden que pues la ganancia va a ser mucho mayor, no va a ser esto sino va a ser un poquito más, pero siempre teniendo en cuenta que es un promedio mínimo de venta por cada persona, o puede ser por cada familia, de esta manera pues los ingresos van aumentando, como les decía esto va muy de la mano con lo que es la cantidad de ventas cada 21 días por supuesto, y aquí se pueden dar idea pues obviamente de las ganancias, no que pueden ser mucho más, ahora bien pues vamonos a ver lo que sería este kit, aquí está, está muy pequeñito, aquí ecos castaña está muy bien, ya que nos van a regalar los productos que ya tienen una nueva presentación, e incluso una nueva formulación, en el caso de la línea que es más demandada, que es la línea de ecos de castaña por supuesto, entonces este kit trae jabones en barra cremosos, un kit de 3 unidades de 100 gramos, la pulpa hidratante para pies, pulpa exfoliante para manos y pies, pulpa hidratante para manos, la clásica y la pulpa hidratante corporal, que esa es una de mis favoritas, y a eso le vamos a agregar el eau de toilette que también tiene aroma de castaña, para este nivel de platino con este monto de venta de 6400, la ganancia sería de 4903, finalmente zafiro y diamante, se quedarían en lo que sería lo mismo, sin embargo, la única diferencia aquí es de descuento que tenemos, en el zafiro es de 35, y en el diamante es hasta el 40% de descuento, solo aplica para las categorías de rostro y perfumería, como pueden ver aquí hay dos asteriscos, vámonos entonces, ya terminamos de ver rápidamente los premios de franjas, muy interesantes como siempre, muy buenos, y ahora algo a destacar también aquí, son estas muestras, tenemos unas muestras de la crema de castaña, en este caso, y la de maracuyá, que es la crema corporal, este es un simplex, los simplex son muy buenas herramientas de venta, he estado platicando también con algunas personas dentro de la empresa, que también sería una gran herramienta tener a la mano las muestras, o los simplex, de lo que serían los tratamientos de cuidado facial, ya que también muchas personas se enamoran simplemente por el aroma de la crema, y obviamente pues la textura, porque ya sabemos que pues son altamente eficaces, ya que las moléculas que utiliza Natura son de casa, son propias, y pues se sabe que son efectivas, entonces, pues dando un paso hacia eso, hacia lo que serían los simplex, o las muestras de cuidados faciales, que es de la línea Cronos sobre todo, tenemos ahorita ya estos simplex, que son de Echos, que igualmente pueden generar muchas más ventas, muchas más oportunidades de venta, ya que pues podemos disfrutar ahí, lo mismo que contiene el tubito de la pulpa, o la botella de la crema, en el caso de la pulpa hidratante corporal, de maracuyá, pues en el simplex es solamente regalarlos, es demostrarlos a los prospectos, y listo, y ya de esta manera pues vamos a empezar a, a tener este, una, una interacción, tener, este, el producto trabajando por supuesto, porque no hay otra, otra forma mucho más efectiva que, el hecho de, de tener los productos y probarlos, así que pues ahí está, con este lanzamiento, se da un paso más, hacia, pues, tener más herramientas de venta, en esta ocasión, pues están al 50% de descuento, como ven, están muy bien, y son de 5 mililitros, lo cual, me parece una cantidad suficientemente razonable, bastante razonable, para, pues toda la mano, y en el caso de, de Echos, Maracuyá, también lo mismo, 5 mililitros, y están a 7.5, lo cual, es un precio muy, muy bueno, siempre hay que invertir, en este tipo de, de negocios, porque, obviamente, pues no hay mejor, manera de venderlos, que, probar los mismos productos, entonces ahí están, y, sin perdernos de vista también, sin perder de vista, en, en lo que sería el enfoque de los, de los, de los, perfumes, vemos aquí, como siempre, las cajitas, o, las ampolletitas, que tienen los perfumes, también, excelentes herramientas de venta, y, pues no podemos de, no podemos dejar de, adquirirlas, para, obviamente, hacer más ventas, camino de crecimiento, por supuesto, hace que, pues siempre nosotros, vamos transitando, al, estar vendiendo Natura, invita y gana, para las personas, que quieren hacer su red, de, mercadeo, y como siempre, pues no pueden faltar, las bolsitas de papel craft, y, la revista impresa, la cual también, es una, excelente, herramienta de venta, si no es que es la mejor, para, para ir levantando, lo que sean, nuestros pedidos, finalmente, pues ya casi terminamos, aquí podemos hacer nuestros pedidos, en el CAN, si tenemos dudas, también podemos llamar, o, si hay algún problema, con los productos, con su calidad, si llegaron, con una textura rara, si llegaron, está oliendo mal, cualquier cosa, aquí en el stack, lo podemos reportar, que eso es, muy raro también, que suceda, que, que se presenten, ese tipo de situaciones, incluso que, saquen ronchas, que, ocasionen, irritación, si puede ocasionar, algún tipo de irritación, algún producto, producto, pero, eso puede ser, debido a su mal uso, entonces, también, este, si hay algo raro, con los productos, llamar al teléfono, que está aquí, al snack, para ver, ese tipo de, problemas, que, como les digo, si pueden pasar, pero, realmente es muy, pero muy raro, que suceda, y aquí, ya tenemos otra, otra gran ventaja, de poder ver, lo que serían, los productos, que salen, que descansan, por decirlo así, y van a descansar, durante unos 5 o 6 ciclos, y después, vuelven, esto se hace, para que, haya, obviamente, un flujo de, de productos, para que entren los lanzamientos, y, obviamente, pues el catálogo sea dinámico, siempre, siempre es importante, tener, una dinámica, tener, este, novedades, por supuesto, y, por eso es que, se salen de venta, se sacan de venta, estos productos, y, se reemplazan con otros, que, también tienen unas características, muy, muy, muy interesantes, como lo sucedido, en el caso de Kayak Ultra, que, vuelve nuevamente, a, a venta, después de estar descansado, durante unos, 6 ciclos, más o menos, tal vez, más, pero bueno, ahí estamos, con lo que serían, ya, en pocas palabras, los, lanzamientos de, ciclo, 3, Natura de México, y bueno, como siempre, les agradezco mucho, la atención aquí, en este video, recuerden que, en el momento Natura, se los voy a pasar también, junto con este video, y, ahí pueden, tener, información al respecto, momento, como siempre, les agradezco su tiempo, cuídense mucho, y, hasta luego, Chau.